Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey, es un gusto compartirles esta pequeña recopilación de clásicos, joyitas y buses del recuerdo que grabé en mis inicios. Todos los pueden encontrar en el laxo de los primeros 50 videos a excepción de la Isuzu Forward, que fue como el 97 pero la grabé en la misma fecha que los demás buses de la 112. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.